Audio libro La energía sexual o el dragón alado Yom Ram Michael Levinhoff Narradora Ajna Gaia Audio número 10 Parte 8 El amor espiritual, una forma superior de alimentarse Porque los hombres y las mujeres se buscan entre sí Es el hambre lo que les empuja Tienen hambre y quieren comer En efecto, el amor es un alimento, una bebida Es comparable al pan, al agua, al vino Amar es exactamente igual que alimentarse Actúan las mismas leyes, los mismos procesos Por eso siempre os lo he dicho Si no habéis comprendido los procesos de la nutrición Tampoco comprenderéis los del amor Mientras consideréis que hay que comer únicamente Para alimentar vuestro cuerpo físico Porque tenéis hambre O porque os gusta comer Sin hacer ningún trabajo Para captar las partículas etéricas de la comida No seréis capaces de tomar esas partículas etéricas Que hay en los hombres y en las mujeres que encontréis Os veréis obligados a hacer intercambios generosos con ellos Os veréis obligados a alimentaros como orugas En lugar de alimentaros como mariposas Si observar la lección que nos da la naturaleza a través de la metamorfosis de la oruga en mariposa La oruga fea está hinchada y se desplaza pesadamente Nadie tiene muchas ganas de mirarla Como cada criatura necesita comer Pero resulta que tiene una gran apetencia por las hojas No le gustan ni las flores ni los frutos Sino las hojas Las cuales son absolutamente indispensables al árbol Ya que a través de las hojas El árbol transforma la luz del sol Por lo tanto comiendo las hojas la oruga perjudica al árbol El cual ya no puede producir flores ni frutos Y por ello el hombre hace todo lo posible por destruirla en los campos y en los jardines Esa es pues la vida de la oruga Pero un buen día no se sabe por qué La oruga comienza a darse cuenta de que esta vida no es tan buena Ve en el cielo hermosas mariposas coloreadas livianas Al lado de las cuales se siente fea y desagradable También comprende que es dañina Y que por ello los hombres quieren destruirla Entonces decide cambiar Convertirse en algo mejor Y entra en meditación Comienza a preparar un capullo porque tiene necesidad de tranquilidad Y para ello se agrega un líquido que al solidificarse Se convierte en un hilo resistente Y ahí tenés la seda La seda es un producto de la oruga Y si es tan preciosa Es seguramente porque ha sido preparada En un estado meditativo y espiritual En todo caso Los vestidos de seda Son una gran protección contra los fluidos negativos Los de lino también Por lo tanto La oruga entra en una meditación profunda Tan profunda que se duerme Pero en su subconsciente Porque la oruga también tiene un subconsciente Todas las fuerzas y energías comienzan a hacer un trabajo Sobre esta imagen Que tanto la ha impresionado La imagen de la mariposa Porque las verdaderas transformaciones Nunca las logra el pensamiento La conciencia Sino la fuerza del subconsciente Por eso cuando queráis Que se realice un deseo Es necesario que sepáis Cómo descender hasta vuestro subconsciente Para sonsacar la imagen Que queréis realizar De no ser así No se sabe cuánto tiempo hará falta Para conseguir esta realización Solo las fuerzas del subconsciente Tienen un gran poder sobre la materia Y después de algún tiempo El capullo Donde se había encerrado la oruga Sale una mariposa Y es precisamente este fenómeno El que debemos descifrar Para comprender Qué es lo que nos enseña La inteligencia cósmica Mediante esta amerta Armorfosis de la oruga mariposa Hasta una cierta edad Y ello puede durar Centenares de encarnaciones El hombre es como la oruga Que tiene necesidad de comer hojas Satisface sus apetitos A expensas de los demás Los ensucia y los destroza Pero el día en que ha extasiado a sí mismo Decide cambiar para convertirse en algo mejor Comienza a concentrarse A meditar Y sobre todo a preparar un capullo Para protegerse Y ese capullo es el aura El discípulo que toma conciencia Del poder del aura Y que trabaja sobre ella Se transforma en mariposa Es decir, en iniciado Entonces deja de comer a los seres Como la oruga deja de comer las hojas Y comienza a alimentarse Del néctar y del polen Es decir, de sus emanaciones sutiles Ved que ser un hombre ordinario A un iniciado Corresponde a una forma diferente De alimentarse Evidentemente para muchas orugas Esta metamorfosis todavía no es posible Os dirán que las cosas Deben seguir tal y como la naturaleza Las creó Hace miles de años No saben Que pueden convertirse en mariposas En seres alados Alimentándose de los elementos más puros Naturalmente Hará falta Alimentarse eternamente Pero hay muchísima comida Y también diversas formas De alimentarse En lugar de mantener Con las criaturas Intercambios groseros Antiestéticos E incluso repugnante Podemos hacer intercambios sutiles Como la mariposa Sin ensuciar Ni destruir nada Darse mutuamente Mucho amor Pero sin descender Sin comer las hojas ¿Cuántos jóvenes me han confirmado Quieren hacer un esfuerzo en el plano espiritual? Se sienten impedidos Sobrecargados Atrapados Antes se sentían ligeros Enchidos Felices Y animosos Mientras que ahora Están un poco encogidos Y se sienten avergonzados Ya no muestran un rostro luminoso Como mostraban antes Y todos dicen No sabíamos que fuese así Si lo hubiésemos sabido Verdaderamente los jóvenes De todo el mundo No saben Lo que les espera Cuando se lanzan A ciertas experiencias En realidad No les interesa saberlo Lo que ellos quieren Es sentir placeres Sensaciones Ser felices Según dicen Y sin embargo No es la felicidad Lo que les espera Sino la vergüenza El arrepentimiento Algo pesado O sombrío Y esa es una De las mayores tristezas De la humanidad La ignorancia En que vive la juventud Después Cuando esos jóvenes Vienen aquí A la fraternidad Comprenden que hay verdades Que deben conocer Leyes que hay que respetar Y si deciden romper Con su vida anterior Sí Pero ¿Cómo eliminar Las reminiscencias De lo que se ha vivido? Es necesario Lavarse cada día Purificarse Trabajar con la luz Orar Meditar Unirse al cielo Poco tiempo después Paulatinamente Comienzan a ver Más claro Y avanzar Que la juventud Acepte Ser iluminada Instruida y dirigida Por los iniciados Que no se precipite Lanzándose A experiencias inútiles Y peligrosas Y entonces El cielo enviará A todos Chicos y chicas Aquellas Aquel que les convenga En todo caso Que no se me acuse De inducir A la juventud Al error Mirad en qué estado Se encuentran Los jóvenes Que hicieron Experiencias prematuras Se muestran Alegres y gozosos Pero sólo lo aparentan Sentimos que no tienen La misma inspiración Que algo Se ha apagado en ellos Que algo Se ha roto Habría hecho falta Que supieran Que cuando se provocan En uno mismo Erupciones volcánicas Se producen Consecuencias Y en alguna parte De la estructura psíquica Del ser Se producen Explosiones Rupturas Formidables Pérdidas De quinta Esencia De inestimable Valor Diréis Pero entonces No debemos Recibocijarnos Ni disfrutar De ningún placer Sí Pero hay que saber Cuando Y de qué manera Todo puede convertirse En algo maravilloso Y magnífico Cuando se sabe Cómo comprender Y cómo actuar Os lo he dicho Muchas veces La energía sexual Es una fuerza Que puede compararse Al petróleo Esta fuerza Quema a los ignorantes Y a los torpes Quema a su quinta Esencia Mientras que sirve A aquellos Que saben utilizarla Los iniciados Para volar Por el espacio Así pues Ya lo veis Los idiotas Son quemados Y los inteligentes Vuelan por el espacio Ninguna imagen Resumen tan perfectamente La cuestión De la energía sexual Entonces ¿Por qué no volar Por el espacio Hasta las estrellas Y conocerlo todo En lugar de quemarse Yo nunca he negado Que haya cosas positivas En el plano Del amor físico Puesto que la inteligencia Cósmica Ha dispuesto A las cosas así No soy quien Para criticarlo Pero la inteligencia Cósmica Ha previsto también Una evolución Para la humanidad Y en todos los ámbitos Cada vez Nos indignamos Más en nuestra época Contra ciertas Manifestaciones De violencia Y de crueldad Que se consideraban Normales Hace algunos siglos Ahora Se les declara Indignas al hombre Entonces ¿Por qué no va a haber También Una evolución En el ámbito Del amor? Para los que saben leer Esta evolución Está escrita En una página Del gran libro De la naturaleza viva En la historia De la oruga Y de la mariposa Y no es el único ejemplo Estudia también La vida de las abejas Se ha descrito Mucho sobre las abejas Sobre la organización De su sociedad Sobre sus hábitos Pero en cuanto A lo que representan Desde un punto De vista simbólico No se conoce Gran cosa Las abejas Reconocen el néctar Y el polen De las flores Con el que luego Hacen un alimento Delicioso La miel Simbólicamente Ese trabajo Es el de los iniciados O el de los discípulos Avanzados Que toman De los seres humanos Que frecuentan Los elementos Más puros Más sutiles Para hacer una miel Que alimenta a los ángeles De la misma manera Que la abeja No come las flores El iniciado En lugar de devorar A los humanos Como lo hacen La mayor parte De la gente Solo toma De ellos Lo más espiritual Gracias a sus conocimientos Alquímicos Prepara en su corazón En su alma Una quinta esencia Un alimento Un perfume delicioso Que los ángeles Vienen a recoger De aquí Lo que representa La abeja Un iniciado En cada alma humana Inclusa En la de los criminales El iniciado Encuentra Elementos divinos Y es con toda Esta quinta esencia Con las que se produce La miel espiritual Un ser Que sabe Transformarlo todo Sublimarlo todo Iluminarlo todo Prepara la miel Es una abeja La colmena Está en el mismo Y elabora la miel Con los elementos Más puros Más sutiles Que se desprenden De él Es decir Con sus emanaciones Todos los seres humanos Son llamados A extraer Esta quinta esencia Para transformarla En su interior Deben aprender A hacerlo Y para ellos Deben trabajar Con el intelecto Con el corazón Y con la voluntad Porque con esos Tres elementos Podemos realizarlo Todo En nuestro alambique Interno Esa es la verdadera alquimia Los grandes iniciados Los cuales Son los verdaderos alquimistas Solo enseñan eso Cómo convertirse En una abeja Cómo extraer Lo mejor De todo Lo que se encuentra En la naturaleza Y sobre todo Los seres humanos Ellos les miran Les hablan Cada ser humano Es una flor Para ellos Sí Es maravilloso Esta filosofía Está escrita En la naturaleza Es ahí Donde los iniciados La han descubierto El gozo El verdadero gozo No se encuentra En las relaciones físicas Observar por ejemplo El comienzo De dos jóvenes Enamorados Todavía No se han besado Pero viven Dichosos Entusiasmados Al levantarse Y al acostarse Ante la idea De que el otro existe De que se encontrarán De que se hablarán Se convierten En poetas Se escriben Alguna que otra poesía Se dan pétalos De rosas Que son como talismanes Para ellos Pero cuando comienzan A besarse A acostarse juntos Se acaban Todas estas utilidades Ya no se regocijan Tanto como antes Ya no piensa Tanto el uno En el otro Como antes Empiezan las dificultades Los reproches Antes estaban En el paraíso Entonces ¿Por qué no han Prolongado Esta felicidad Por más tiempo? Ya sé que me vais A decir Que no se puede Continuar eternamente Alimentándose Con dosis homeopáticas Con sonrisas Con palabras Que se tiene necesidad De algo más sustancial Bueno Pero luego No os extrañéis Ni reprochéis Nada a nadie Comed El potaje Que habéis preparado Eso es todo Puesto que en realidad No queréis vivir En la luz Ni en la poesía Puesto que os hace Falta algo más sustancial No me pongo a ello Pero os advierto Lo que os espera Yo no esfuerzo a nadie Me contento Con explicar Mi enseñanza Es como una mesa Sobre la que he puesto Todo lo que existe Frutos Legumbres Pescados Quesos Todos los alimentos De la tierra Están puestos ahí Pero eso no quiere decir Que cada uno Tenga que comerlo todo Debo presentaros Todas las verdades Todos los métodos Todas las soluciones Pero cada cual Debe elegir Lo más conveniente Para su estómago Fin de esta parte El audiolibro La energía sexual O el dragón alado De Omran Michael Abanhove Narradora Ajna Gaia Para más libros En formato audio Puedes visitar Mi canal de YouTube Ajna Gaia Gracias por escuchar ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!